La pregunta es que ¿qué efecto va a causar esto sobre el deporte? No, encarece el mercado. La Supercopa de España, el Mundial. Oye, el aficionado sí está molesto de que por temas de dinero, de patrocinios, de aportaciones del Estado Árabe, están llevándose y están teniendo muchos eventos que el aficionado. A mí la verdad, yo diciendo la tradición es que la Supercopa de España es en China, en Bahrein. Bueno, es que no eres español. Todo está sujeto a un pago, terminas dañándolo. Pero la otra es el daño que sí le puedes estar haciendo a un deporte que tenía un cierto arraigo. Y ahí sí me parece que sí importa. O sea, el deporte también tiene una cosa de arraigos. Si tú vas a acabar con... O sea, si el dinero llega con una cegueta y te quita, pues sí me parece que le quita algo importante. Y que exista... Perdóname.